Esta es Ámbar y yo soy Alba. Hola, este es Jairo y yo soy Cristian. Los cuatro trabajamos en lo mismo, pero... ¿Quién creéis que gana más? Exacto, Cristian y Jairo, pero ¿sabéis por qué? Pues simplemente porque son hombres. ¿Y qué tiene que ver eso? Eso no tiene nada que ver, sois personas igual que nosotros, lo único que nos diferencia es el género. Ya, pero eso no lo piensa todo el mundo. Yo hay otra cosa que no entiendo, ¿por qué a nosotros nos cogieron antes en el trabajo que a vosotras? Sencillo, si tienen para elegir a dos chicos jóvenes o a dos chicas jóvenes, cogen a los chicos. Sí, porque las chicas nos tenemos que coger la baja de maternidad por el embarazo y nos tendrían que pagar mientras estamos con la baja. En eso tenéis razón. Bueno, y este ha sido un pequeño vídeo que hemos hecho para poder cambiar. Todos somos iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!